Felicidades a todos los pumitas y por supuesto que les deseamos éxito en esta nueva jornada, ahora que han retornado a la semipresencialidad. Continuando con las informaciones, mire que los huracanes Eta e Iota dañaron el 100% de la mayoría de los centros educativos, esto por supuesto en la zona norte del país y el centro de aprendizaje Filadelfia en La Lima, ubicado en este sector, apenas inicia los trabajos de reconstrucción dos años después. Muchos centros educativos se siguen recuperando de los estragos que dejaron Eta e Iota. Lastimosamente las condiciones económicas no les favorece y a pesar que ya transcurrieron dos años la terrible pesadilla que vivieron muchos habitantes, algunos apenas empiezan a ver la luz. El Jardín de Niños Filadelfia, ubicado en La Lima Cortés, inicia con las reconstrucciones para asegurar un retorno seguro presencial de clases. El alcalde de Santos Virginio Lailes nos ordenó venir a apoyar aquí a la comunidad, a la colonia Filadelfia, para rehabilitar este kinder, el jardín de niños. Ya estamos bien avanzados, como ustedes ven ya el 90% del lodo que había ya se ha removido, solo faltaría tirar el selecto, pero en esta semana queda terminado el trabajo de nosotros. Y aunque las instalaciones del kinder se han mantenido sin operaciones, el pan del saber nunca dejó de impartirse. Los alumnos reciben clases en una vivienda que es prestada por los mismos habitantes de este municipio. Porque ahora mismo los niños están recibiendo clases al frente de acá, del kinder, en una casa privada que la prestó una persona aquí, un habitante de aquí. Ahí están nuestros niños, pero sí necesitamos la ayuda del ministro para que los pueda echar la mano con eso, para que los niños se sientan mejor. Usted sabe que los niños es del futuro de la patria y es en la cual nosotros estamos, el objetivo de nosotros poder ayudarle a ellos. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Esconda, visitó la zona norte del país recientemente y aseguró que brindará el apoyo necesario a los centros educativos dañados por las tormentas tropicales. Para Impacto BTV, Mariela Manzanares.